¿Miguel Melfi estuvo con Gris Romero? Aseguran en transmisión en vivo de Melissa Gay que el panameño vivió una noche de pasión con la reina de belleza y que luego le dijo, yo te llamo. Y sé que piensas que Gris estuvo con Miguel en Panamá y la usaron nuevamente solo por una noche. Nunca supe que Gris estuvo con Miguel en Panamá y que la habían usado por una noche, pero gracias por el dato. No, padre, pues cada quien verá si se va a usar por una noche. Igual, mire, vea, esa gente nadie habla de ellos, pero yo hablo de ellos y se viralizan, entonces me deben un favor vos, hijueputas. Si se dan cuenta, hasta les estoy haciendo publicidad, hombre, tarados. Y es que a la hondureña se le ha vinculado sentimentalmente en más de una ocasión con el panameño. ¿Será por eso que la Miss Mundo no quiere saber de Andrina Bravo? Veamos. ¿Quién es Andrina? Ah, una chica de Ecuador con la que salió luego. ¿Pero ustedes fueron novios? No, no fuimos novios, pero estuvimos saliendo cuando yo llegué. Y luego empezó a salir con otra chica y así. Pero yo empezó a salir con otro chico también. ¿En el programa tú estabas con él? ¿En el programa tú estabas con él? Sí, yo estuve con él como dos o tres semanas. Y luego estaba con otra chica y yo estuve con otro chico y estábamos con un chico diferente. Terminé el programa y la gente se entra en prisión con esas dos semanas que estuve junto y siempre me preguntan por eso. Ok, esto te puede. Pero es verdad, Cuba. Ahí está. Ahí está. Ah, eso. En Ecuador también te queremos. Gracias, gracias. No, pero gracias a los amigos conmigo. Te lo voy a presentar porque va a ir a la noche final. ¿Elba? Sí, va. Ok, no. Cuéste. Ahí lo juro. Tiene a alguien que le guste y lo van a conocer el domingo. Primicia por aquí. Sí, escúchame. Se lo juro que yo voy a hacer el en vivo. Yo voy a interrogar al muchacho del programa. De lo que se los prometo que voy a aparecer en pantalla. ¿Qué opina usted? Coméntalo ya. Yo soy Q. David Esla para 2 y 5 Farándula Rosa.